hola qué tal de nuevo amigos de AndroidSys soy Francisco Ruiz y en esta ocasión estoy aquí con todos vosotros como una ocasión especial para comentarles y anunciarles el ganador del sorteo del sensacional terminal que sorteamos conjuntamente con la empresa hola movi se trataba de un BQ Aquarius E6 completamente gratis para el que cumpliera los requisitos que comentábamos en este post requisitos que se limitaban a hacer un retweet de un hashtag seguir AndroidSys en el twitter de AndroidSys seguir a la empresa hola movi en el propio twitter de la empresa así como hacerse suscriptor del canal de youtube de AndroidSys bien pues deciros primero a todos los participantes daros las gracias ya que ha sido un tremendo éxito de participación como podéis ver hemos recibido muchos hashtag algunos repetidos de gente que quería tener más oportunidades en el sorteo pero finalmente tan solo le ha podido tocar a un afortunado que dentro de muy pocos días recibirá en su casa el prometido BQ Aquarius E6 un terminal de 6 pulgadas que es realmente un terminal alucinante alucinante y bien el ganador de sorteo ha sido Carlos Merino García un muchacho de Ciudad Real que desde aquí de AndroidSys queremos darle la enhorabuena ya que dentro de muy poco va a recibir su terminal en la puerta de su casa hemos estado chateando con él hace un ratito pidiéndole la dirección de envío y algunos datos más para comprobar que era él y nos ha dicho que tenía un Samsung Galaxy Ace desde hace un par de añitos y ya tenía ganas de cambiarse el terminal pues mira que suerte ha tenido muchacho así que Carlos Merino García es el afortunado de este sorteo conjunto entre AndroidSys y HolaMobi mientras estoy hablando podrás comprobar Carlos como voy mostrando el sensacional BQ Aquarius E6 y como lo estoy volviendo a meter en su embalaje original para cuanto antes mandártelo y que lo puedas disfrutar con mucha salud así que nada mucha suerte a todos y que nos sigáis siguiendo que dentro de poco habrán nuevos concursos y sorteos para que podáis ganar nuevos terminales y bueno muchas cositas que tenemos preparadas así que lo dicho enhorabuena a Carlos Merino García y enhorabuena os hago gracias a todos los participantes a todos los participantes que habéis hecho posible que este sorteo sea todo un éxito a todos los participantes que habéis hecho posible que este sorteo sea todo un éxito a todos los participantes que habéis hecho con sus cargos y que amén